Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal, somos The Pokés Bueno hermano, hoy te tengo una buena preparada No sé si te has dado cuenta, pero hoy lo tenemos todo en rojo Mira mis manos, te traigo fuego, te traigo llamas Tengo una sensación que me quiero quemar Te traigo una sorpresa, una gran sorpresa hermano Hoy vamos a ir a buscar este pedazo de cartas El Charizard GX Shiny Espectacular Brutal esta carta, brutal Hay que tener esta carta en tu colección de Charizard A nosotros nos falta, es uno de los Charizard que nos falta Hay que tenerlo Si hoy sale hermano, a ti se monta tangana Se monta fiesta de la gorda Y esto donde lo podemos encontrar Esto se puede salir en esta pedazo de caja Hidden Fades, a por ello Vale, pues esta caja nos trae 10 sobres Es una de las pocas cajas Elite Trainer que te viene con 10 sobres Espectacular, que arte Que guapo El sobre este Bueno, todas las élites son muy guapas la verdad Pero claro, esta Esta trae lo que trae Pero bueno, aparte del Charizard Aquí hay un Umbreon Un Mewtwo Un Lugario GX Que las cartas son verdaderamente mucho Pero vamos a por el Charizard Arturron, que te quemo hermano Que te quemo Venga, empieza a tumbar Vamos a ir al lío, tío Que ya me quema Venga Vamos al lío, tío Estoy hasta nervioso hoy con esta caja De verdad te lo digo, eh A ver si sale Energía Misty Metapod Ojo Charmilion Ahí viene el fuego Voltor Yodo Ivory Clefady Caterpie Caterpie Ooooo Que bonita Pero se ha colado antes del hit Ojo, eh Que guapa Que color Que color Bueno, va a ser bien el sobre Bueno, que mala, eh Está chula Está chula esta, eh Bueno, bueno No empezó a amar la cajita, ¿no? Está por culo, tío Qué adorado que tiene, eh Me gusta ¿Qué? Vamos, va Dale, dale ¡Uuuuuh! Siente el fuego Siente el fuego, hermano Siente el fuego Siente el fuego Vamos Vamos Ojo 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 Doble fuego Doble fuego, eh Cubón Ibi Clefady Ibi Hola La misma en reverse Y normal Bueno Bueno Venga, va Vamos Newtube Precioso en el sobre Yo me guardo el chary Para el último, eh ¿Cuál es el chary? El chary es el último Va 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 Venga, va Por favor, que salgan Y él va Un chance Fancy Un Graveler Giovannis Theoduth Libby Otro Clefairy Otro Caterpie Un Ekans ¡Uuuuuh! Pero si me puedo otra vez ¿Qué pasa? Pero porque están Están como desordenadas esta vez Sí, ¿no? Bueno, pero Qué carta, eh Qué carta más bonita Tremenda Qué guapa Qué guapa Un GX, tío Muy chula Han fundado Bueno, han fundado Ha sacado todo ya, eh A ver ¿Por qué salen? No lo entiendo Yo tampoco Lo estoy entendiendo mucho, eh Bueno, vamos a ver Bueno, tres sobres De momento una GX Mira mi Pikachu Puede haber salido el umbreo Ya no Mira mi Pikachu Ya no se ha salido la GX Un, dos, tres Y bueno Dale mano, va Vale Venga Métete más para allá Ahí De la Belé Farfet me encanta Farfet Dings Pikachu Maldical Kofi Clefairy Estadio Oh Una solo ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué sale la penúltima? Antepenúltima ¿No hay que meter tres en esta? No, porque sale la energía de primera Claro Bueno, es muy bonita, eh Sí, sí No, escondido no limpia el fuego Feremosa Vamos a guardarla Ojito, eh Ojito El sobre que se viene Fuego Quema Quema Uy Vamos, va A ver si sabe Venga, va El Charizard, por favor Que salga El Pikachu de primera Venga Vamos, va Un, dos, tres Cuatro Vale, eh Tienes que sacarlo, tío Voy a sacar tres, tú Venga, va Vamos Salió Dos juegos ya El GX y el GX y el GX special, eh Un momento No nos podemos quejar Nos falta El premio gordo no hermano tío quémate por favor quémate 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 venga va dale dale vamos dale dale cuantas pegadoras Magikarp Koffing está guau me gusta esta expansión porque salen muchos de la primera tío Jigglypuff un Ekantribe otro Jesse James qué bonita eh qué bonita chula Jetsi James que Team Rocket eh ataca de nuevo tú y yo somos de los malitos eh a mí y a mí nos va el rollete eh y lo sabes y de la primera generación y lo sabes venga va quedan cuatro sobres eh y a mil chary lo demás que esta claro las élites se funden en 10 sobres en cero goma tío venga va vamos va una locura tío una locura energía agua eh agua puede apagar el fuego manmar farfetch el gimnasio de Brock Eka Kofi Fara Shikwon Voltor y y huuuu 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 va después de este quedarán dos sobres que a ti eh como te deja eh como te deja eh como te deja eh el último el salta hay que confiar hay que confiar hay que confiar hasta el final vamos hey que polea hermano me me venga venga dale buena dale gimnasio de misty para uuuu un charmante el lopro un side up Pikachu y oh hostia tío que guapa el color tío si esta chula esta tío venga que bonito el brillo eh fondo tío bueno va venga vamos a por los dos últimos cartuchos tranquilo tranquilo los dos últimos cartuchos es que lo siento vamos va lo siento bueno me han perdido varias eh vamos allá venga uy pero esta vienen vienen de TV no se me ha parecido ha venido girada la mía de antes Broke Kogastap gimnasio de misty un side up un Magical mucha agua ¿no? otro un low prone a ver si apaga el fuego un volto ojo Jack Millión uuuu GX que bonito tío la delusión de del Pikachu tremenda eh que bonita eh me flipa el Raichu también a mi de 1 y 2 eh cuántos hits han salido aquí la verdad es que la caja ha venido bastante cargada eh bastante cargada de Atención Atención último cartucho último sobre eh dale el chari guay me quemo eh me quemo eh vamos vamos va va me quemo eh sale tío sale 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 tiene que salir gente tiene que salir tiene que salir venga va saldrá no saldrá venga va una dos tres invoca y cuatro invoca el fuego invoca el fuego saldrá saldrá y otra vez nos ha pasado dos veces bueno 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 han salido varias eh sinceramente no la de hits sí que han salido verdad es que es muy difícil este chari verdaderamente es casi mejor recomendable ir a comprarlo directamente porque que salgan una caja es difícil el ratio está en uno cada 339 es muy difícil os recomiendo que es que la caja es espectacular porque es lo que hemos dicho antes aparte del chari os pueden salir unas cartas GX muy chulas y luego tienes un mío tienes un lucario que son muy guapas pero bueno veremos para las próximas aperturas si volvemos a traer otra élite o cambiamos o vemos que hacemos pero este chari acabará en las vitrinas también bueno chicos no ha salido charizas pero han salido unas cartas muy guapas la verdad y aparte viene con la promo de los legendarios es muy chula esa promo y esta caja es recomendable 100% hay que tenerla y ponerla en tu vitrina espectacular y ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo y queréis más danos un like suscríbete al canal deja tus comentarios recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo de Pockeys un saludo